Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para The Oscars. Aquí mientras pasa un avionete encima mío. Una vez mi hermano Ito me dijo algo muy interesante. Miki, yo no podría sentarme a la mesa a comer con una persona que me desagrada. Y es cierto, es cierto, lamentablemente es cierto. Uno puede compartir escenarios amicales, incluso laborales. Profesionales, momentos gregarios con personas con las que uno no tiene nada que ver. Espontáneos. Pero sentarse a la mesa a comer ya es otro tema, es completamente otro tema. Y yo me pregunto si yo me sentaría a la mesa con Jesús. Jesús es la palabra de Dios, es el Verbo, es el Hijo del Unigénito. Él es el Unigénito. En el principio, así comienza el Génesis, y así comienza el Evangelio de Juan, curiosamente. Yo no sé si es una persona con la que yo quisiera pasar tiempo, sobre todo comer, almorzar, cenar. Un momento conmemorativo, vamos, no sé, celebrar Pascua, Yom Kippur, Navidad. O tomarme un café con Jesús, es un tema delicado, es un tema muy delicado. Yo no sé si es una persona cuya personalidad me atrae, yo no sé si pudiéramos ser amigos. Él dice que es nuestro amigo. Juan capítulo 15, versículos 13, 14 e incluso el 15, si es que le obedecemos, pone un condicionamiento. Porque en la vida lamentablemente elegimos, y elegimos quiénes son nuestras amistades, con quién nos vamos a casar. A veces hasta elegimos si queremos o no queremos tener hijos. No tiene que ver con el libre albedrío, pero sí tiene que ver con la capacidad de elección, que no se da en la China tanto. No puedes tomar muchas elecciones, no puedes elegir mucho. Pero me sentiría a comer, a almorzar con Jesús, pasaría tiempo con Él. Y no sé, no sé, creo que no, creo que no es una persona con la que yo me sentaría. ¿A dialogar de qué? Tengo muchas preguntas que formularle, obviamente. Pero ¿de qué vamos a hablar, loco? Tantos reglamentos, tantos estatutos, la Biblia, la Biblia. Acá tengo mi Biblia. Acá tengo mi Biblia. Acá tengo mi Biblia. Miren lo que es esto. Esto es un desastre completo. La bomba Hiroshima. Mira, una página desplegada. Se puede esto, no se puede lo otro. Y después el peor reglamento de todos. La salvación. La Biblia dice que es un regalo. Yo no creo. Yo lo dudo, sinceramente. Tantos reglamentos. Cristo mismo dijo, es imposible que los ricos se salven. En pocas palabras está diciendo, es imposible que te salves tú. Que tienes un ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? Tu trabajo, tu equipo de fútbol, tu mujer, tu familia, los hijos, por la familia Mato, ¿no? Netflix, tus Javis, tu trabajo, tu automóvil. Yo adoro mi automóvil. Lo adoro. Pero no puede ser mi ídolo. Muchos reglamentos. Y ni hablar del Islam, del judaísmo. El judaísmo está lleno de religión. Si ustedes supieran. El budismo, para meditando todo el día. 150.000 dioses. Y las sectas, ni hablar, ni les digo lo que son las sectas. Están llenas de reglamentos. Pero Cristo también representa muchos reglamentos. Él dijo que todo se reducía a dos reglamentos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a uno mismo. Pero ¿por qué es tan imposible salvarse? La salvación es tan complicada, tan difícil. Dijo Jesús. Imagínense ustedes que... Que yo pretenda pasar un camello por el ojo, el ojito, el agujero de una aguja. Más fácil es realizar ese acto a que una persona rica se salve. ¿De qué hablaría con Jesús? Más no sé. ¿Qué le preguntaría? Hay muchas cosas. Yo tengo muchas preguntas. Que formularle. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no creo que sea algo que yo buscaría. El tema es que... El que se salve está asignado a pasar la eternidad con Jesús. La eternidad. Y yo siento que yo no deseo eso. Yo no puedo pasar la eternidad con una persona con la que no me sentaría a tomar un café, loco. O sea, imagínate. Si no me puedo tomar un café con Jesús o tomarme una cerveza. Jesús chupaba. ¿Cómo pasamos la eternidad? La eternidad juntos en el paraíso. A mí se me complica todo este tema, loco. Se me complica muchísimo. Bueno, antes de que se me complique mucho más aún, los dejo. Yo soy Miguel. Estoy acá en Kendal, South Miami. Los dejo, chau, vuelvo con otro video, ¿ok? Chau, chau, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.